Estamos preparando todo para el mes de diciembre, que sería no solamente el mes de cierre del año, sino el cierre de los festejos de este 125 aniversario. Y vamos a comenzar concretamente el día 2 de diciembre con dos actividades muy importantes. Por la mañana hacemos nuevamente, después del éxito que ha tenido la primera jornada de canotaje, que fueron muchísimos remeros al lugar, así que la vamos a repetir para todos los que les gusta remar en botes, kayak o piragua. Nos vamos a estar largando el día 2 de diciembre por la mañana bien temprano, desde el Club Atmafuerte hasta el balneario de Los Urgentes, con una inscripción de 40 pesos. Y bueno, tienen el almuerzo y como siempre también un sorteo de un kayak nuevo a estrenar. Así que como fue en la última edición, 2 de diciembre, a todos los que les gusta remar, nos tienen más que llamar a la municipalidad, concretamente a la Secretaría de Cultura, donde está la Comisión de Deportes. Y por la tarde en el Centro Cultural Sabatini, tenemos el cierre y muestra de todos los talleres culturales, que son más de 20, que tienen alrededor de 900 alumnos, que durante todo el año llevan a cabo distintas disciplinas culturales y deportivas. Hacemos el cierre ahí, este mismo domingo, 2 de diciembre, a partir de la hora 19.30, por ahí. Después pasamos al 8 de diciembre, al fin de semana siguiente, en el Centro de Jubilados, y hacemos el certamen Precosquín, también para toda la gente de la región, como todos los años, a partir de la hora 14. Y terminamos, calculo que a la hora 22 o 23, con un cierre de música folclórica, por supuesto. Y bueno, ahí están las inscripciones abiertas. Al día siguiente, día 9 de diciembre, vamos a recuperar las actividades que no se pudieron realizar, por el clima realmente, el 19 de octubre. Así que seguramente ese 9 de diciembre haremos el desfile institucional, actuarán todos los grupos que no actuaron, o no pudieron actuar el 19 de octubre. La inauguración del gimnasio del aire libre, cerramos la urna, que hace 25 años se había cerrado, bueno, y armamos la nueva. Así que todo esto va a ser el día 9 de diciembre. El día 22 de diciembre, hacemos un espectáculo realmente hermoso, que se llama Nació Jesús, con las voces blancas nada menos, un espectáculo al aire libre, en frente del Palacio de Tribunales, de manera tal de que si llega a llover, lo hacemos dentro del edificio de tribunales. Y bueno, ahí vamos a estar actuando, con las voces blancas, el coro polifónico de la Municipalidad de Marcos Juárez, que cumple 40 años, y el ballet del Centro Cultural Yarabí, que el Yarabí cumple 60 años. Así por eso nos estamos uniendo a estas dos instituciones, para cerrar el festejo. Es un espectáculo integral, donde cantamos y se baila todo en el mismo momento, y después terminamos todos, cantamos un montón de villancicos con las voces blancas, y después terminamos cantando la Aleluya de Händel, con un show de fuego artificiales, con pesebres vivientes, un espectáculo hermosísimo, gratis, para toda la familia y toda la región, ahí en Tribunales, 22 de diciembre, que es un sábado, a partir de la hora 21.30. Y bueno, ya ahí ese día ya estaríamos terminando las actividades del año. Recién estuve hablando con el director de la banda, con Diego del Bosco, que ellos estarían haciendo el concierto al día siguiente, el 23 de diciembre. Así que bueno, hay mucha actividad durante este último mes del año. Sin duda alguna, muchísima actividad. Bueno, se termina full, como fue transcurriendo también todo el año 2012, y bueno, esperando el 2013, que seguramente ya estarás planificándolo con muchísimas actividades. Es importante recalcar el tema de que está abierta las inscripciones para el PrecoSkin, porque seguramente va a haber mucha gente que se va a querer presentar. ¿Cómo es este tema, Gustavo? Sí, simplemente nos pueden llamar por teléfono al 456030, interno 134-135, o a la página de la Municipalidad, lo pueden hacer por internet, www.mmj.gov.ar. Ahí están las bases, la inscripción es gratuita. Y bueno, nosotros somos sede del PrecoSkin de toda la región, así que todos los años tenemos por suerte muchos concursantes, así que esperemos que este año no sea la excepción. Y bueno, como decía, esperarlo también este 22 de diciembre, que falta todavía un tiempito, pero ya estamos preparando este gran concierto con las Voces Blancas, con un concierto de Navidad, y que va a congregar a toda la comunidad. Y tengo preparada una sorpresita de que probablemente veamos un mega coro, un gran coro. Así que esa creo que va a ser una de las sorpresas más lindas.